Somos cinco obispos que estamos en el CELAM y estamos muy felices de estar acá en Cochabamba, creo que es el lugar adecuado y centralizado para hacer este seminario de obispos bolivarianos donde asistirán aproximadamente 20 obispos bolivianos y dos obispos peruanos que están en los planes estaba de que estaríamos realizando estos seminarios a nivel regional, ya se ha hecho este tipo de seminarios para los obispos del Brasil, conjuntamente con el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, yo creo que habría que destacar ese aspecto y sobre todo con Monseñor Claudio María Celli quien ha dado un impulso muy importante para que estos seminarios pudieran concretarse y también estábamos con el seminario para el Caribe, específicamente para los obispos en Cuba, Centroamérica y República Dominicana, también Puerto Rico y después hemos realizado también para la región Cono Sur, con Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, que también ha resultado muy interesante con muy buena participación e interés de parte de los obispos, sobre todo en temas que tienen que ver comunicación y poder ayudar a los obispos y a los episcopados para que puedan entrar, digamos, en los continentes digitales. Los desafíos son grandes, el Papa también nos impulsa con su mensaje, que hemos tomado de hecho como el mensaje motivador para crear esta cultura de encuentro y de ese modo poder ir como creciendo en la comunicación que es comunión en la Iglesia Latinoamericana y Caribeña. Gracias por ver el video.